El curso de Verano me aportó muchas cosas, me ayudó a descubrir otra cultura que yo no conocía y vi que aprender francés en Alianza es una gran oportunidad. La Alianza Francesa es una institución con mucha validez, la verdad es que les recomiendo mucho que vengan, que pregunten y que se inscriban con ellos porque es una oportunidad que no van a desaprovechar. Estudiar en Alianza me da la posibilidad de un mejor futuro, ya que quiero postularme para una convocatoria, una beca para estudiar en el extranjero. Conté que los profesores estaban comprometidos con el desarrollo de sus alumnos, no solamente por darme las clases y no estar en contacto con ellos para que el desarrollo del francés vaya afuera de la clase y que pongan en práctica sus conocimientos en su vida cotidiana. Si no sabes qué hacer este verano y quieres ampliar tu conocimiento para viajar, ser más competitivo en tu trabajo o sencillamente adquirir un conocimiento nuevo, te invitamos aquí en la Alianza Francesa a participar en nuestro curso de verano de cuatro horas diarias, sea un nivel, dos niveles o tres niveles correspondiente a seis semanas en total. Esas seis semanas te permitirán adquirir el equivalente de un año de clases en ritmo normal. Todos nuestros profesores aquí en la Alianza Francesa son sumamente descalificados para impartir el idioma francés por una parte, pero también todo lo que es de cultura, costumbres, vida en francés. Entonces, únete y haz parte de la gran familia de la Alianza Francesa.